Mi doble responsabilidad, por un lado, la Cámara Alta, el Senado, donde hemos trabajado muchísimo, nunca paró la Cámara del Senado de trabajar. En lo particular, presenté 47 proyectos, algunos de ley y otros de comunicación, muy pocos y de interés, y que fue un trabajo interesante que hemos tenido para el Departamento de Amante, por supuesto, acompañando también todas las decisiones del Gobernador, la provincia que necesitaba en este marco de contexto, como vos lo dijiste. Y, por otro lado, el acompañamiento de la gestión de cada una de las instituciones que tenemos. Me refiero a municipios, comunas y juntas de gobierno, que cada una tiene sus particularidades, sus necesidades. La pandemia, en un principio, paralizó, pero muy rápidamente, yo creo que todos se dieron cuenta cómo venía a la mano. Con protocolo podíamos trabajar y cada uno se pusieron al hombro, como vulgarmente se dice, su localidad, y salimos adelante. Hoy podemos decir que la actividad productiva está en 80, 85%. Hoy ya empezamos también la parte turística que estuvo paralizada. Diamante tiene turismo. Es muy promotedor en este tipo de contexto donde se busca mucho al turismo de naturaleza, el ecoturismo, y es lo que nosotros estamos ofreciendo. Así que cerramos un año conforme y, por supuesto, con la expectativa del año que viene de trabajar por trabajo. Reactivación, no estamos enterando de este nuevo virus que ha mutado. Creo que eso también por ahí nos preocupa un poco. Pero ahora ya sabemos cómo se puede trabajar con este tipo de pandemia y creo que ese es el objetivo que tenemos todos. Que cada una de las comunidades crezca, que tengan desarrollo, no solamente productivo, sino que tenga desarrollo humano. Y desde el Senado, acompañando a la provincia, sin descuidar el departamento. A pesar de la pandemia, nosotros en nuestro pueblo hemos trabajado, hemos encarado obras, no grandes obras, pero bueno, por decirte, bacheo, arreglo de las sedes, colocación de luminarias, siempre mantenimiento de los caminos rurales, que tenemos un égido amplio. Siempre pudimos concretar algunas obras, siempre, y bajo el acompañamiento de la senadora y el acompañamiento del diputado de Cáceres, siempre estuvimos trabajando, estamos en contacto directo siempre, y continuamente nos están ayudando y nos están acompañando en lo que nosotros necesitamos gestionar. Y las noticias que están llegando no son buenas, pero bueno, tendremos que, si pasamos un año, tendremos que seguir tratando de sobrellevar esto y salir de la mejor manera. Se cierra un balance positivo en base a gestión y concreción de obras, sin duda que el trabajo tanto con Claudia y con el diputado Cáceres se han llevado buenos objetivos en base al primer año. Sin duda que uno de los más importantes fue la instalación de las cámaras de seguridad en la localidad, en el cual tiene un gran movimiento, se inauguró hace prácticamente 14 días con la visita del gobernador. Y sin duda que gestionando se consigue el apoyo del gobierno provincial y también ya apuntar a más para el 2021 y conseguir obra a nivel nacional. ¿Con inversiones y cómo está haciendo el grupo Mota también? Sin duda que sí, que tenemos un gran empuje de la empresa local, en el cual tiene una colaboración constante con la comuna, sin duda que la familia Mota día a día siempre se preocupa por la mejora del pueblo. Y bueno, sin duda que tenemos que acompañar este crecimiento con la nueva planta que está haciendo. Y sin duda que obviamente la comuna necesita esa colaboración del gobierno para mejorar el estado del pueblo y acompañar el crecimiento del pueblo, ya sea para la ruta, los caminos internos de nuestra localidad, etc. Yo creo que hemos tenido un año difícil, pero bueno, hoy acá estamos acompañados por la senadora y los presidentes comunes y de junta de gobierno contando un poco lo que ha sido el año, un balance de todo lo que hemos logrado. Y creo que la verdad que hemos tenido un buen acompañamiento de parte del gobierno provincial, de los ministerios, de la dirección de vialidad y de los legisladores que han estado en todo el año, digamos, aportando lo nuevo que fue para nosotros la ley de comuna y todo lo que trajo, hemos terminado el año ya con un buen balance.